El próximo 20 de agosto se cumplirán seis meses desde que el aeropuerto Mariscal Sucre, ubicado en Tababela, inició sus operaciones. No obstante, el último domingo 28 de julio se produjo la suspensión de al menos 20 vuelos, debido a la intensidad del viento, que ese día alcanzaron 15 nudos, es decir, entre 20 y 30 kilómetros por hora. Para el alcalde de Quito, Augusto Barrera, ese es el comportamiento cotidiano en una terminal aérea de altura, y por eso, insiste que con relación a las operaciones realizadas hasta el momento, lo ocurrido durante el último fin de semana es un perjuicio mínimo. El aeropuerto ha permanecido cerrado en apenas el 1.5% de todo el tiempo, lo cual es un rango absolutamente razonable para operación aeroportuaria. Con ese aspecto técnico, concuerda el director de aviación civil Fernando Guerrero, quien además aclara que las aeronaves actualmente están en capacidad de soportar vientos más fuertes, de hasta 35 nudos. Cuando existen vientos, no se cierran los aeropuertos, lo que sí, ahí se cumplen ciertos procedimientos en una forma muy estricta por parte de las tripulaciones. Sin embargo, que todas estas medidas de suspensión son básicamente para precautelar la seguridad de los viajeros. Tenemos el aeropuerto de La Tacunga, tenemos el aeropuerto de Manta, es decir, que la aeronave también puede elegir. A pesar de esto, el alcalde Barrera insiste en que la operatividad de Tababel está disminuida, por lo que espera que en los próximos meses se confirme el inicio de construcción de la segunda etapa. Implica prácticamente la duplicación de la terminal, esto es clave, es decir, más alas, más mangas. La temporada de vientos intensos continuará durante el mes de agosto. Alec Llanos, Ecuador TV, su televisión pública.